37 minutos de la mañana, tenemos el gusto de conversar ahora con el escritor mexicano Jorge Volpi Escalante, está en Lima para presentar obra, una obra realmente impresionante, Memorial del Engaño, que ya nos lo va a contar, en realidad es una aventura literaria impresionante, porque además está mezclada con la crisis financiera del 2008, y en general, en fin, todo lo perturbador que es el sistema mundial en la economía. La tapa del libro, Editorial Alfaguara lo publica, dice así, J. Volpi, Nueva York, 1953, fue fundador y director general de JB Capital Management, 1999-2008, anteriormente trabajó en los departamentos de derivados financieros de J.P. Morgan y Long Term Capital Management, en el 2008 fue acusado de defraudación, y desde entonces se encuentra en paradero desconocido. Buenísimo, a correr a leer. Bienvenido, bienvenido Jorge, un gran gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, encantado de estar aquí. ¿Cómo es que se va fraguando este memorial del engaño, que también es un poco el arte de saber engañar, que no es fácil? Exactamente. Es una novela que tiene tres pies, tres historias que se mezclan. Por un lado yo quería contar una historia de padres e hijos, de cómo las mentiras en la familia se van repitiendo de una generación a otra, cómo los hijos pueden o no escapar del influjo de sus padres, y por el otro lado es una novela en donde el narrador es efectivamente este personaje que se llama, bastante parecido a mí, J. Volpi. Él es un criminal financiero que, como muchos otros, es descubierto a partir del 2008, huye y desde su huida decide contar dos historias. Una historia es justamente la historia de cómo llegamos a esta crisis económica del 2008. Intenta explicarla desde dentro, porque él es uno de los villanos que finalmente, en buena medida, la provocaron. Y al mismo tiempo intenta contar la historia de su padre. Intenta rastrear la historia de su padre. El padre muere cuando él apenas está a punto de nacer, y entonces tiene la obsesión por saber quién era verdaderamente el padre. Y a partir de ahí rastrea la historia de Noah, otro personaje ficticio, pero vinculado con una historia real. Noah habría sido un asistente de Harry Dexter White, esta figura histórica que es fascinante, que está en el otro centro de la novela. Harry Dexter White fue el fundador del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. O sea, es el creador del sistema financiero que sigue rigiendo hasta nuestros días. Y lo inverosímil, pero histórico, es que el creador del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial tuvo que renunciar en 1946 a su puesto en el Fondo Monetario, acusado de ser espía soviético. Espía del Comunismo. Qué maravilla. Y entonces, ¿qué más? Entonces, la trama es doble. Este personaje, J. Volpi, decide investigar la historia de su padre y al mismo tiempo contar su propia historia vinculada con la crisis. Y sobre todo este fascinante momento durante la Segunda Guerra Mundial en la que la Unión Soviética y Estados Unidos eran aliados contra los nazis, pero que fue el momento en donde efectivamente la Unión Soviética tuvo agentes infiltrados en las más altas oficinas del gobierno de Estados Unidos como nunca lo volvió a tener. Varios de los principales oficiales trabajaban o daban información confidencial a agentes rusos y todo el círculo de Harry Dexter White era así. Era en realidad al mismo tiempo, eran los creadores de este sistema financiero internacional y al mismo tiempo eran espías soviéticos. Harry Dexter White es acusado de ser espía. Él se defiende después entre una comisión del Congreso en Estados Unidos. Se defiende muy valerosamente. Dice que nunca fue espía, que él siempre defendió el sistema de vida americano. Termina la comparecencia, mucha gente le cree, le aplaude. Y al terminar la comparecencia se va a su casa de campo, le da un infarto y se muere. Entonces en realidad siempre ha seguido planeando la sospecha en torno a su figura sobre si era o no era espía soviético el creador del sistema capitalista contemporáneo. Imagínate, es extraordinario. Y Volpi, o sea, el personaje se asume como un criminal financiero. ¿Él es consciente de lo que estaba haciendo o pensaba más bien como parece en algunos asumir esa defensa de no, la caída del sistema es consecuencia de accidentes en los que yo no tuve nada que ver? El personaje, el narrador es un cínico profesional, entonces nunca llega a admitir por completo que él es un criminal financiero, pero sí cuenta con un enorme cinismo, con un enorme desparpajo todos los manejos y todas las formas en donde desde dentro la gente como él siempre se aprovechó del sistema y fue quien permitió y alentó quizás que este sistema terminara cayendo con estos malos manejos financieros, con esta desregulación de los mercados que ellos buscaron permanentemente, con esta obsesión por eliminar el papel del Estado en la economía y la manera como unos cuantos se enriquecieron en esta crisis económica que no termina todavía en muchos países, la que inicia en el 2008 y que también puede ser vista de otra manera, como la mayor transferencia de dinero que ha habido a lo largo de los últimos siglos de la clase media a los ricos. A mí me parece, además la portada está bien hecha porque es un caballo de Troya, entiendo, pero hecho de dólares, ¿no? Muy bonito. Muy bueno. Te comentaba que a mí este tema de la crisis financiera siempre me costó mucho trabajo entenderlo porque básicamente cuando uno entra en el mundo de las finanzas, como creo que pasa incluso ahora en muchísimas cosas en general, todo se ha deshumanizado, es decir, la persona que se enriquece, está muy lejos de la persona que se empobrece, nunca le ve la cara a quien lo hace quebrar, es como cuando haces una guerra y mandas misiles y ni siquiera te tienes que acercar, ¿no es cierto?, a aquellos a los que vas a matar. Hay una suerte como de deshumanización que me imagino está bastante retratada en tu personaje, con el cual juegas además con el título, con el, este, con tu propio nombre, hay una, hay, ¿en qué parte te identificas con el golpe de libros? Sería interesante saber, ya me está dando miedo ya. Se multiplican los engaños, pero sí, efectivamente, de alguna forma estos multimillonarios se han vuelto invisibles. Ellos son los que no vemos nunca y por eso yo quería que la novela fuera narrada desde el punto de vista de uno de ellos, de uno de estos villanos. Claro, el reto literario era que este villano al mismo tiempo le resulte suficientemente simpático o atractivo al lector para querer seguir leyendo su alegato, por más tramposo y engañoso que sea. Yo no, esta novela nada tiene de autobiográfico, es escrita como si fuera... ¿Cuánto hay de Jorge Balpi, en palabra? Pero sí conocimientos financieros. Y esa es la otra parte. Investigación. No me puedo imaginar todo lo que has estudiado. Sí, yo no tenía ninguna preparación financiera, jamás había estado en ese mundo, nunca invertí en bolsa y desde luego tuve que pasar unos cuantos años tratando de entender realmente cómo funcionan las cosas para que el narrador, que es realmente un financiero y un economista, sea capaz de explicarlas al lector de la manera también más sencilla posible. Claro, porque uno siempre se pregunta qué hizo un señor en un país de nombre improbable para que una señora en Texas se quede sin casa, ¿no? Es como una explicación un poco enloquecida de cómo funcionan las cosas. Llevando más lejos el pesimismo, en realidad uno puede decir que en realidad todo mandatario es un experto en el engaño. Y siempre está muy lejos en realidad de la realidad y de las gentes, ¿no es cierto? Va subiendo conforme es... Napoleón tiene que haber sido tremendo, Julio César tiene que haber sido sumamente lejano, ¿no es cierto? Llegan a adivinizarse, pues. Sí, casi todos los hombres de poder, de poder político o de poder económico, en alguna medida también empiezan a ser artistas del engaño, porque esa es la materia a partir de la cual su poder económico o político se ha creciéndo. Y de la autojustificación, además, ¿no? Que es el tono un poco del personaje... Y ahí quizá la base sea justamente de tu nacionalidad mexicana. Conoce mucho de estos... Pues claro, en México y en general en América Latina conoce muy bien esto. Entonces, aunque el libro trata sobre la crisis económica en Estados Unidos, esencialmente, pues nosotros que hemos vivido tantas crisis económicas, era mi manera también de explicarnos qué nos pasó en otros países. ¿Cuándo se presenta el libro, Jorge? Se presenta mañana a las 7 de la noche en la Feria del Libro. Ahí no engaño, ahí se va a contar todo. Ahí se contará todo. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Felicitaciones, la verdad que es apasionante. Queremos invertir en bolsa. Perfecto. Para que nos alerte. Para que nos perfeccione también el mentir, ¿no? Es también útil. Muchas gracias. Muchas gracias, enganchado. 9 y 47 minutos de la mañana, vamos a hacer una pausa y conversamos luego con Fabio Calda, gerente general del Mali, la Semana del Nor en el Mali, que ofrece al público gratuito una serie de actividades.